¡Mísima violada! ¡Samanito de un lado! ¡Se va! ¡Qué bonitas son las altas claras que tú me miras! ¡Porque son de tu ciudad! ¡Ay, dónde están las palmas! ¡Qué bonitas son las malas claras que me han parido! ¡Qué bonitas son las malas claras que me han parido! ¡Porque son de tu mar y todos te dan mi pasión! ¡Arriba, Luisa! ¡Arriba, Luisa! ¡Y me lo puedes mirar! ¡Y me daré conmigo un día más! ¡Para que me estén hecho a volar! ¡Bravo! ¡Lázar! ¡Me inventaré la vida que me ilumine tu sonrisa! ¡La estrenas en el cielo de la noche más bonita! ¡Fuera, Luisa! ¡Fuera, Luisa! ¡Arriba, Luisa! ¡Arriba, Luisa! ¡Me inventaré la vida que me ilumine tu sonrisa! ¡La estrenas en el cielo de la noche más bonita! ¡Para que se conmigo un día más bonita! ¡La estrenas en el cielo de la noche más bonita! ¡Me inventaré la vida que me ilumine tu sonrisa! ¡Me inventaré la vida que me ilumine tu sonrisa! ¡La estrenas en el cielo de la noche más bonita! ¡Para que se pongan aquí tan celosa! ¡Tan celosa! ¡Más bonita! ¡Para que se volviendo leer! Antes de que me quede sin corazón Voy a decirte todo lo que me pasa Quiero cada instante gozar de Dios ¿Quién se va? ¿Quién se va? Aunque quererte tanto nadie más Es que me vuelve tu pelo tu libertad Y alguien me vuelve Es que eres un constante de amarte ¡Viva, viva, 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 viva ¡Bien que me Antonio , pero lo siento! ¡Rachios! En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo Y un día de sueño que se dispara El que no baila no le gusta el muerto Y qué quieres que me haga si cuando me claves la mirada Se vuelve loco mi pensamiento Nunca lo digo pero siento En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo Y un día de sueño que se dispara Dilo bajito que me hace falta Dilo bajito que me hace falta